muy buenas chicos sean bienvenidos al canal del black video soy su amigo vídeo el día de hoy si estamos jugando en la pc estamos jugando una partidita de free fire si este battle royal de celular o que muchos llaman el chafa o el más jodido de los tres battle royale conocidos como son por night que está en primer lugar y creo que el de battle ay dios en nuevo el nombre bate player ground un aún creo que así se dice el juego la verdad es que fue el principal que nació con esta saga y pues bueno aunque parece ser que estoy jugando estoy grabando detrás vivos porque ese día llovió y pues no pude no pude no pude grabarlo vale entonces pues ahora sólo estoy grabando el vídeo obviamente que estoy jugando callado tranquilamente en ese día estuve viviendo mucho y pues aquí estoy grabando y sonó la alarmita nos vamos acercando lo que pasó chicos aquí fue que no me di cuenta y entré a cómo se llama entré al modo team si o escuadra que así le llaman escuadra o escuadrón no sé cómo le llaman realmente y pues bueno me caí hasta el final tuve algunos problemas a la hora de saltar y pues bueno y se acercó un compañero y actualmente quedan 23 vivos yo y mis compañeros pero mis compañeros parece que vienen juntos yo la verdad no sabía ni que eran mis compañeros hasta que caí abajo y dijo ok los compañeros empecé en una casita no empecé a grabar desde que ahí es que desde que caí porque pues no se pudo pero bueno ahí estamos y ahí nos vamos acercando a esa casita si no me recuerdo porque entré en la vueltecita encontré algunas cositas las cambie tranquilamente este antes de continuar nada más este recordarles que el juego está en pc antes de que usted haya visto este vídeo obviamente subir cómo instalarlo ahí estoy recogiendo ramitas la verdad es que estoy jugando a través de la pc y el juego pues da sus tironcillos pero más que nada porque recuerden que yo no tengo una tarjeta gráfica y estoy jugando fuera de ahí me está disparando desde allá de lejos y este y esa es la razón del loco me lo cargue poder doy un fire papi la neta se mamó mi compa y este y pues ahí voy corriendo como el loco la verdad es que me di un ratito de vuelta fue el el walker simulator del vir ahí sí que chido que pro no igual que el simulator y este y pues este pues no podía subir a la montaña porque está muy empinada y ahí iba yo caminando me encontré a otros ahí uno que va corriendo que ahí me costaba un poquito mover el disparador porque no creo que el problema tiene con la sensibilidad porque tenía demasiada sensibilidad de movil demasiado y pues algo tratando de querer subir a la montaña pero me doy cuenta luego que no se puede y subo por toda la derecha básicamente me di toda la vuelta literal por el lado izquierdo ahorita me voy a dar cuenta que no puedo subir y me voy buscando y me meto por dentro de la base creo que pasa el tirabombas o el tiracajas no sé qué cosa sea está explorando porque si tirabomba iba uno va subiendo quiero tratar de pegarle pero les repito a mi mamá si está medio mi sensibilidad que le configuré el juego está medio medio rara aclaro esto no está grabado en el celular de hecho está en 1080p como pueden ver este y pues bueno y voy subiendo creo que más adelantito me encontré a otro tipo vale me encontré otro tipo y creo que nos agarramos activo 2 creo que mate el último no recuerdo bien y pues bueno chicos pues está el capítulo este que más les puedo decir muchos me habían comentado que querían que subiera este desmadre ahí me está siguiendo el tipo este ya me vio mi puntería es un asco les recuerdo que es porque este cómo se llama porque no tenía la sensibilidad controlada y además era la segunda vez que básicamente jugaba en el juego creo que si me lo logro cargar o no se escapa no no así se escapa creo ahí cambia la pistolita porque quería pegarle más lejos no logre subir y creo que no logro subir aunque alto el vueltón si no se puede tampoco es algo de lo que no me gusta del juego y pues de modo pues ahí va entonces creo que le vuelvo a dar otra vez la vuelta si estás en casa de la fregada ya por la esquinita a poder ser salina blanca o amarilla bueno pues por allá me fui a dar la vuelta cita y regresé rápidamente y subí creo que si lo encontré logré matarlo porque mi equipo estaba matando a otros o no sé qué rollo estaban haciendo mis equipos que están matando a otros y creo que me iba un poquito nuevamente les repito este mi fin lo pueden ver en la parte de arriba estaba marcado con unas rayitas de celular realmente es el fin de mí de mi computadora a través del emulador de lugar lugar no sé cómo se llama se me fue el nombre de todos modos en la liga voy a dejar este en la liga de comentarios voy a dejar este el programa que instale para poder estar en el free fight así como pueden ver tengo mala puntería porque repito está la lo de la como se llama la de la adiós se me olvidó de la acaba de instalar le moví la moví la sensibilidad y además creo que estaba haciendo otras cosas en la compu y ya recuerden que también esté tenido cargado el procesador con bastante carga de de trabajo porque obviamente no tengo tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica lo que hace es mover todos los todo lo visual ahí me estáis parando por allá en la esquina ahorita me lo voy a cargar voy para allá creo que este igual y pues no compré defensas y pues bueno creo que fue la tercera partidita esa creo que la primera granada y no me y no me como se llama y no me morí ahí me estáis parando voy a intentar bajar por algún lado yo me recuerdo bajo más adelante porque el tipo creo que va a buscar las cosas o cayó arriba del árbol no sé cómo cayó pero bueno entonces ahí me voy a buscarlo a ver dónde carajo está y pues bueno la razón esa de que no pueda quizás mira aquí hay otro ese es distinto amiguito sáquese me lo cargué me quedan quedan cinco creo que faltaba uno me está restringiendo así que tengo que moverme y pues bueno entonces valiendo lo mismo porque me emociono viendo el video la verdad me emociono viendo el video ay cabrón ese tío no me acordaba lo reviento escopetas ahí sale lo mataron mis amigos de atrás no importa y lo reventamos pues bueno eso fue el video chicos espero les haya gustado y esperen el segundo el segundo está mucho mejor porque soy yo contra un 2 1 o 2 team no recuerdo salen la próxima más y y y y y y y y